Comenzaron las clases y nuestra biblioteca está preparada para recibir tus solicitudes. Contamos con 15.000 libros en estantería abierta y 1.700 de referencia para abarcar temas específicos. Además de esto tenemos un entretenido servicio revistero, sala infantil con textos, juegos de psicomotricidad, adecuados para edad preescolar y computadores con internet gratis. Para hacerte socio y utilizar este gran beneficio solo debes presentar una foto tamaño carnet, certificado o comprobante de domicilio y tu cédula de identidad. Luego de realizado este trámite podrás acceder a todas las bibliotecas del país adscritas a la DIVAM y obtener el préstamo de dos libros con un máximo de 14 días. Acércate y conoce más de nuestra biblioteca municipal la que está ubicada en Avenida O'Higgins 281. También lo puedes hacer llamando al 22-944-6236 o al 22-944-6234 o vía correo electrónico a bibliotecamunicipal.cl. El horario de atención es de lunes a jueves de 9 a 21 horas, los viernes de 9 a 20 horas, los sábados de 10 a 20 horas y los domingo de 10 a 16 horas.